Muertos por las heladas en Estados Unidos llegan a más de 80. Las heladas en Estados Unidos siguieron este fin de semana y dejaron 83 muertes relacionadas al clima hasta ayer, según medios locales. La Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi anunció ayer dos muertes más ocurridas en un incidente en una carretera en el condado rural de Leflore, al norte de Jackson, y añadió que el número de víctimas mortales en el estado sureño alcanzó al menos ocho personas en la última semana debido a las condiciones de las carreteras y al frío extremo. Ayer se presentaron fuertes lluvias en el norte de California, mientras que miles de residentes de la zona de Portland, Oregon, seguían sin suministro eléctrico tras otra ronda de lluvias heladas. Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan temperaturas bajas extremas en Minneapolis, Chicago y South Lois, ya que la sensación térmica llegó hasta los menos 30 grados Celsius en algunas zonas. El Departamento de Salud de Tennessee confirmó 19 muertes y en Oregon informaron sobre 16, incluidos tres adultos que murieron cuando un árbol cayó sobre su automóvil.